Tampoco estoy diciendo que Marta lo haya utilizado Pero hombre, es bastante sospechoso Da lugar a pensar mal Que ya estábamos pensando que ella iba a salir Por aquí hace tres meses Ya, ¿sabes qué pasa? Que estas historias En general son tan Yo soy un fallo que he cometido mucho Y que de hecho estoy intentando cambiar pero me cuesta Como que la profesión, que de hecho No es que me arrepienta porque creo que en el fondo es positivo Pero con un límite, que cuando te implicas Tú eres mucho más racional, pero yo en mi profesión Siempre, para bien o para mal Porque también me ha dado muchas alegrías, pero muchos disgustos Cuando te implicas emocionalmente Al final en el tema, por ejemplo, de Rocío Carrasco Desde que empezó Evidentemente es un tema tan de vísceras y tan polarizado Que no puede ser así Nadie ha sido así en este tema Entonces, al final, es un tema que yo veía De verdad, personalmente Que me ha dado muchos más disgustos que alegría A niveles, entonces sí que es verdad Que poco a poco se intenta trabajar esto Luego me llega un día como esto, me llega lo del libro Que somos humanos, ¿sabes? Que la gente también entienda que no somos máquinas Que yo no puedo ver eso Y estar aquí como si no supiera de qué se trata Como hablándolo de manera más racional como tú Y que aquí hay confianza Que esto es YouTube Que es un poco, jolín Un poco de la familia No te preocupes que estamos aquí en familia Que no hay que ser siempre tan racional y tan correcta a la hora de opinar Sino que una puede ser más emocional Hay gente que puede estar más de acuerdo O que no Y que no pasa nada Que entiendo que no todo el mundo esté de acuerdo Pero que tampoco pasa nada, ¿sabes? Que ya está Y luego encima me como yo los disgustos Luego me afectan las cosas No te disgusté, hombre Que es tu cumpleaños Marina ¿Te has disgustado? No, pero es lo del maldito libro, tío No, que yo estoy Cogemos otro libro para romper el hielo A ver Coge otro libro Es que yo no soy muy de libro, la verdad O sea, tengo aquí muchos muñecos Pero libro, libro A ver, tengo cómic de Marvel Pero libro, libro lo que sí Es que lo malo es que sea tarde, ¿no? Porque podríamos llamar a los protagonistas Pero no sé A los protagonistas Nos estarán viendo seguro ¿Tú crees? Sí Pero bueno, que vengan Si quiere venir alguno de los dos Si quiere decir algo a alguno de los dos Que suban un pli Hombre, la verdad que sería una fantasía Porque así evitamos ¿Qué ibas a decir? No, iba a cambiar de tema Ah, me parece bien Me parece bien Para cerrarle un poquito ya el tema Porque tampoco podemos Sacar más nada de aquí O sea, al final yo creo que Lo que te digo Que tendremos más información Y capaz ir de aquí al miércoles Que nos volvamos a ver Tenemos otro Imagínate que nos tenemos que ver Otro día antes ¿Vale? Pero sin libro Oye, pero ojalá es así, ¿no? Chelo García Cortés El otro día Hizo un alegato En contra de los nuevos directivos De Mediaset Un alegato que todo el mundo En redes Ha aplaudido Todo el mundo no Todo el mundo fan de Sálvame Pero que hoy se ha arrepentido Vamos a escuchar el alegato primero Mayores aberraciones empresariales El suspender un programa Como Sálvame Pero estáis tan equivocados Ahora quieres que leas Ahora quieres que leas Hostia, que el leío Estáis tan equivocados Hostia, que el ha leío No había visto este vídeo Claro El público No solamente nos quiere Sino que nos está Dando cada día Más audiencia No sé si iremos al Congreso No sé si iremos A la Comunidad de Madrid Pero ¿sabéis una cosa? No sabéis lo que es televisión No sabéis lo que es televisión Le dice al directivo Hostia, que el ha leído El mensaje Mira, bueno, era ya Hombre, evidentemente Esto no era casualidad Yo tengo tan claro Lo que ha habido aquí Es que además Es que es de manual Es que es de manual Mira, de manual Estamos hoy con el manual Y con los libros Mira Ese día Han utilizado a Chelo Porque Chelo es Jo, yo la tengo mucho cariño Es muy buena tía Pero es que es la más moldeable De las que estaban ahí Ese día en plato Ha sido como Chelo nunca habla Pues soy el alegato de Chelo Ha sido como Ala, para ti Y en cuanto Yo en cuanto la escuché decir La aberración empresarial y tal Dije, Dios mío del amor Porque además Se vinieron todos arriba en plato Como para restarle Importancia a sus palabras Y no en plan De venga todos arriba Y yo dije Lo pensé Dije Buah Hasta luego Mari Carmen y Pepita Y ya El perdón este Muy camuflado Porque es otro nuevo perdón Lo que pasa es que este no es tan Abrimos el programa Con Valdeperas O con Raquel Boyo Esto es más bueno Pues aprovechamos que tenemos El tema de la Fashion Week Y bueno Pillamos a Chelo aquí A ver Que le ha liado ¿No? Chelo como muy Muy distendido ¿No? Y bueno Pues tendrá que pedir perdón Pero además se contradice En este vídeo Lo vamos a ver ¿No? O no lo vemos No Si está Sí Pero no está El vídeo del perdón aquí ¿No? Ah sí Este es este Sobre todo mis compañeros Que llevan más tiempo No El perdón es con Germán El perdón es este Ah es que lleva la misma ropa Claro Así Lleva la misma ropa La misma chaqueta Claro me caiga en el mismo vídeo Pues dice algo así Como bueno Creo que tengo que pedir perdón Aunque no quiero Algo así O sea como que se contradice La misma frase O algo así Creo que viene ahí Entrecomillado ¿No? A ver No quise mirar Twitter Ayer se me fue la boca La olla Creo que tengo que pedir disculpas A lo mejor En ese favor De que me dejaban hablar Vamos Lo que es Sálvame Dije cosas Y cuando ha pasado esta noche Pues no lo he pasado bien La verdad Tengo que decir algo muy sencillo Llevo casi 14 años En esta cadena He aprendido muchísimo Sobre todo de mi programa De Sálvame Y voy a pedir disculpas No porque tenga que pedirlas Sino porque creo Que tengo que hacerlo Cuando te equivocas Hay que decir Me he equivocado O sea dice Dice no creo O sea a ver Espera A ver lo último No creo que A ver No porque tenga que pedirlo Sino porque creo Que tengo que hacerlo Bueno claro Sí evidentemente Claro Otro nuevo toque Que ya van tres Sí A ver También se lo Yo te digo una cosa Ha estado mucho tiempo fuera Con el tema de la operación De cadera De hecho Podría haber vuelto Antes al programa Porque podría andar Perfectamente Andar que Belén Esteban Ha ido con la pata chula Sentada ahí O sea podía haber vuelto Mucho antes el programa A mí se me ha hecho raro No verla antes Y ver ahora Apenas un mes Recordemos que la vimos En Antena 3 Con lo de Bárbara Rey Que le hizo sus pinitos Ahí con ese Esos cuatro capítulos Que hicieron las dos Y tal como asomando De hola También estoy por aquí ¿No? Como en los viejos tiempos Y tal Y bueno La verdad que creo Que se ha venido Muy arriba Diciendo eso que ha dicho Porque es que eso ¿Qué necesidad tiene Decir eso A un mes del cierre De Sálvame Porque te cierra Muchas puertas ¿Cómo puedes decir Que la empresa Está cometiendo Una aberración Te acabas de cerrar Una aberración Empresarial Y que no tienen Ni idea de televisión A ver Tampoco Tampoco creo Que tengan ni idea ¿No? El Borja Prado este Nunca ha tocado Una de tele Si acaso Los otros ¿No? Bueno pero se dejarán Bien aconsejar ¿Sabes? O sea te quiero decir No sé Se vino A ver si que es verdad Que Chelo Que no suele hablar Mucho La pobrecita mía Se vino como muy arriba Pero bueno Yo creo que esta semana Seguiremos viendo Nuevas cosas Yo creo que alguna Vamos también te digo A mí ya lo del Declarar a Sálvame Bien de interés cultural A mí ya me ha matado Vamos Es que te quiero Salido un poquito arriba Sí Salido un poquito arriba Eh Pero sabes que pasa Que les ha salido un poco mal El tema de Bueno Vamos a intentar Blanquear el formato En este mes que nos queda Eh Ah vale No no puedo decirlo Nada Vale vamos a blanquear El formato No vamos Espera Vamos a blanquear el formato Este mes que nos queda Pero de repente El tema de Raquel Boyo Les ha descuartizado por completo Luego Obligados a pedir perdón Ahora esto de Chelo O sea que se le ha empañado Un poquito La jugada Quedan tres semanas De programa Fíjate como se han preocupado De tirar lo de Raquel Boyo De todo YouTube Es que eso no debe ser Tan poco casualidad No yo creo Porque No 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 De la manera que está hecho Ya te digo yo que no O sea además No lo han hecho El mismo día Sino al paso De los dos o tres días Cuando han visto Que esto está en YouTube Y que había mucha gente Que estábamos poniendo Algún clip Viendo algún clip Lo han Se han encargado De quitarlo No lo han hecho No lo han hecho